Varios habitantes de esta localidad acudieron a este medio para señalar la falta de responsabilidad de la notaría número uno de esta ciudad, afirmando que tras varios años y a pesar de cubrir los montos correspondientes por sus trámites, no han recibido la documentación que desde hace años tramitan en este sitio, por lo que exigen Ernesto Galamborja, titular del lugar, agilice los movimientos necesarios para sacar adelante sus escrituras. Contra la notaría número uno, que el por qué se tardan de entregar las escrituras, ya tiene cuatro años y hasta el momento va uno y no le dan a una respuesta. ¿Qué hay respecto a pagos? ¿Va usted bien con los pagos que le han solicitado? Sí, de hecho vamos bien y ahora sí nada más ver qué, ahora sí o por qué el notario nos hace esto, o sea, de que no entrega tiempo las escrituras, según cuando se solicitan dicen que tardan ocho meses y no es cierto. Lleva para cuatro años y no tenemos respuesta de nuestra escritura. ¿Han hablado con el notario? No, nada más con las secretarias de ahí. ¿Y qué le han dicho? Pues que faltan, o sea, que está en catástrofe, que pasan a otras oficinas y o sea, evadiendo nada más. Algunos de los afectados han pagado de 12 mil a 20 mil pesos por el trámite de su escrituración, sin que éste tenga algún proceso, por lo que cansados de no avanzar en él, exigen a las autoridades correspondientes, tomen cartas en el asunto para que puedan lograr un patrimonio seguro para su familia, asegurando que a pesar de buscar a Ernesto Galán, no han tenido respuesta y claramente molestos, piden al responsable una respuesta. Hacer pública, perdón, la ineficiencia, la ineficacia y la holgazanería de este notario que en serio nos ha hecho esperar mucho para recibir un trámite que máximo se debe llevar ocho meses. Yo he preguntado en otras notarías y el tiempo estimado es entre seis y ocho meses como máximo. No sé por qué se está tardando tanto, no sé si no pueda o no quiera hacer su trabajo. ¿Ha dado la cara el notario? No, nunca, nunca, nunca lo encuentra uno. Siempre anda afuera o siempre está ocupado haciendo otras cosas, pero nunca, nunca nos ha dado la cara. Y es que existen trámites desde 2004 que no han tenido seguimiento alguno, indicaron los afectados, a quienes les ha incrementado su cobro en 30 mil pesos a la fecha por el retardo que han tenido en concluir el trámite, a pesar de que no sea la responsabilidad de los clientes. Dicho atraso comentaron a través de este medio, pidiendo apoyo y disposición del mismo notario para lograr una solución, pues es urgente contar con su documentación. Resulta que mi escritura, bueno, se pagó en el 2004 y hasta la fecha son largas, largas y largas y no ha habido ningún movimiento, estamos en 2015, va a ser 11 años. Y no hay movimiento, mi escritura está estancada en la notaría. Y pues siempre que hablo por teléfono, no está licenciado, anda en Puebla, se fue a México, anda viendo cosas. Entonces, nunca he podido hablar con él. Entonces, quiero ver... A lo mejor el notario comentaba que tal vez hacía falta entrega de documentación. Usted ya la cubrió. Todo está cubierto, todo está cubierto, todos los documentos los tienen ahí. Incluso hubo fotografías satelitales y todo que coinciden con lo de la casa y todo, todo, todo está ahí. ¿Es ya urgente el trámite que se requiere? Pues a mí me gustaría que ya saliera esto, porque van a ser 11 años ya del trámite. Entonces, yo creo que ya es justo y necesario que salga ya. Hace como cuatro años que fui, me dijeron que ya mi escritura había acumulado intereses, que entonces tendría yo que cubrir más de 30 mil pesos para retirar la escritura. Pero no es su culpa. Pero no es mi culpa exactamente. Mi escritura está pagada desde el 2004.